Hola, mi nombre es Mildred, soy médico cirujano y trabajo como médico integral. Comparto mi experiencia en el Diplomado de Uso de Cannabis y sus derivados en la salud. El Diplomado me aportó un amplio conocimiento sólido y científico en el uso de cannabis en la salud, pero sobre todo con profundidad en las áreas básicas del cannabis, como en cada área de la salud donde se puede emplear para llevar una práctica clínica segura. Recomiendo el Diplomado en Uso de Cannabis y sus derivados en la salud de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, porque cada docente tiene un profundo conocimiento científico y sobre todo práctico en su clínica integral en el uso de cannabis en la salud y nos brindan estas facilidades en cada módulo. Y luego tenemos una red de apoyo para nuestra práctica clínica e investigación.